Francia con mucha violencia y masividad estallaron las protestas anoche en distintas ciudades de ese país, Marsella, Anantes, bueno las más graves y más masivas fueron en París, la capital donde los uniformados tuvieron que disparar con gases lacrimógenos, cañones de agua, contra 7000 movilizados, hubo hartos focos de incendio porque ustedes saben muy bien que todo este tiempo de protestas contra la reforma de pensiones se acumuló la basura, toneladas y toneladas de basura y eso precisamente fue lo que prendieron, hubo más de 217 detenidos allí en pleno centro de la capital donde se desencadenó la violencia, luego que Emmanuel Macron aprobaron un impopular proyecto de ley de pensiones en la Asamblea Nacional porque en definitiva se saltó el voto de los diputados a pesar que la normativa ya había sido aprobada por el Senado, estimaba que no contaba con los votos, entonces sorprende con una decisión de último momento de utilizar un procedimiento especial que impulsa en definitiva este proyecto haciendo uso de un artículo al 49.3 de la constitución, entonces fue una aprobación por decreto y esto fue lo que generó más y más violencia y malestar en las calles. La medida garantiza, por ejemplo, que estoy hablando de la reforma de pensiones que se eleva la edad de jubilación en dos años a 64 años. Ahora la oposición, tanto de la izquierda como de la ultraderecha, han anunciado que presentarán mociones de censura. Escuchemos cómo esa misma oposición manifestó su malestar ante la Asamblea cantando, sí, el himno nacional de Francia. Más temprano me preguntaba cómo podía prosperar estas mociones. Los parlamentarios tienen hasta hoy a las 3 de la tarde hora local para tramitar esas mociones de censura. El próximo lunes 20 se votarían en la Asamblea. Si una moción de censura obtiene 287 votos, es decir, la mayoría absoluta, la ley se revertiría y la primera ministra, Elizabeth Bourne, debería demitir. Claro, que la mayoría absoluta es harto, son 280 votos al menos, 287 si no me equivoco. Ojo, porque estaba revisando en hartas noticias internacionales y decían que Macron en su momento había dicho que si prosperara una moción así, él convocaría nuevas elecciones legislativas, disolviendo el Congreso. Hay que tener mucho ojo con los próximos pasos de Macron. Sin lugar a dudas, ya la reforma genera mucho malestar, 70% de la población no está de acuerdo. Reforma de pensiones.